En las últimas horas fueron abatidos tres presuntos integrantes del Clan del Golfo que mantenían atemorizada a la comunidad en la vereda San Agustín de Leones en Ituango. La cuarta brigada trasladó un puesto de mando unificado a Ituango para reforzar los operativos de control. En enfrentamientos entre el ejército con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda San Agustín de Leones murieron tres supuestos integrantes de este grupo. Además las autoridades de comisar un material de guerra y cuadernos con información importante para el trabajo de investigación e inteligencia que realiza el ejército. Los resultados son tres muertes en desarrollo de operaciones militares con tres armas largas, una pistola abundante, material de guerra y material de interés para la inteligencia militar. La violencia que por años ha permeado este municipio al norte aún es latente. A Ituango se trasladó un puesto de mando de la cuarta brigada con el fin de reforzar los operativos de control en esta zona, donde delinquen, según las autoridades, grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, los Caparros, el ELN y disidencias de las FARC. ¿Qué es desplazar el puesto de mando? Nuestras operaciones militares siempre se focalizan sobre esfuerzos principales y esfuerzos de apoyo. Las autoridades afirmaron que permanecerán en esta zona hasta devolverle la seguridad y tranquilidad a sus habitantes. Por ahora continúan los enfrentamientos en esas áreas en donde las familias desplazadas ya están siendo atendidas por el gobierno local y departamental.